Bueno, ya estoy adentro Pero que demonios Así es, en el video de hoy Raptor se consiguió una novia Y al parecer a nuestro amigo Esparta no le agradó esto Está furioso Pero no se preocupen porque aquí estoy yo Que resolveré este problema Oh, una nueva vecina Pero, ¿es fan de Mike? No, me quiere quitar mi puesto Corrin, ayúdame, Corrin No hay nada más entretenido Que ver una chimenea Qué hermoso juego, estás caliente ¿Quién es? Voy, 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 deprisa Ahí estoy Está bien, ¿qué pasa? Dime, cuéntame ¿Y eso es de vida a muerte? Sí, 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 pero no es una vecina normal Es una fan de Mike Y está vestida con los colores de Mike y todo Y me quiere quitar el lugar en el barrio Lo sé, lo presiento ¿Por qué estás cargando una puerta a tu espalda? ¿A quién le robaste la puerta? ¿Le robaste la puerta a la vecina? Ay, no hay que ir a disculparnos Ven, vamos Vamos a disculparnos Además, mira Podemos aprovechar y conocerla Y coquetearla un poquito Así te enseño a cómo tener una novia Ya es hora Así no van las cosas Está bien, deja que toma una cosa que esté aquí ¿Dónde era lo de la vecina? ¿Dónde vive? Es aquí, es aquí, ven Se viste de amarillo como Mike Y tiene hasta un cartel que dice fan de Mike Ya, tranquilo Tampoco es para... Como que no Se llamó para que la echemos del barrio Se parece a ti, eh Que es obsesionada con el Mike Eh, hola Vamos, vamos, vamos Hay alguien en casa Toc, toc ¿Vecina? Ahí viene Vamos a una ventana ¿Qué pasa? Eh, hola Hola, ¿qué tal? Oye, tienes razón Si es fanática de Mike Pero exageradamente, eh Buenas, somos vecinos Vivimos acá al lado A una casa Y veníamos a darle la bienvenida A este hermoso barrio ¿Verdad, Fox? Sí, sí Una pregunta Sí, muy interesante ¿Usted es fan de Mike? Sí, sí lo soy Ay, rayos Tenía razón Me encanta No es obvio, Fox ¿No ves que llevo una sudadera de Mike? Exacto Ah Eso no se pregunta Genio Bueno, ¿y cómo va la mudanza? ¿Qué tal? ¿Por qué vino a este barrio? Un poco complicada Pero... Ahí la llevo Qué bueno Vaya a un barrio bastante seguro Y... Parece que hay... Chicos lindos por aquí Eh, Fox Tienes oportunidad Te puedes ligar a esta chica No me agrada No me agrada Ay, qué guapistas Bueno, pues Nos alegramos, eh Igualmente Nosotros estamos a buena casa Si necesita algo Ya sabes dónde buscarnos Por supuesto Muchas gracias Ok, entonces eso es todo Adiós Bueno, Fox Ya es hora que nos vayamos La estaré vigilando La estaré vigilando Oye, es fanática de Mike Igual puede ser tu novia Vámonos No, 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 no Ella se me quiere robar mi puesto Se han creído que de verdad estoy aquí por Mike, crack Pero en realidad estoy aquí por Raptor Y con esta poción se enamorará de mí ¿Verdad? ¿Te quedó el compañero, chango? Ja, ja, qué monos Ay, yo sé que ella es sospechosa Lo sé, lo sé Oh, ahí está, ahí está ¿Qué está haciendo? Hmm, está buscando cosas Yo sé que algo malo trama Algo malo trama No puede ser No puede ser buena ella Claro que no ¿A dónde va? ¿A dónde va? Oh, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Ah, ah, rayos Ah, a ver, ¿dónde se fue? Ah, no, no está aquí ¿Qué es eso? ¿Es un chango? Oh, me está viendo, me está viendo ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? Es un muñeco Oh, se acerca, se acerca Hola, Fox Ah, no estaba haciendo nada Bueno, ¿y ahora qué? ¡Bua! ¿Ya apareció? Ay, sí, al fin Tengo tantas cosas que hacer Pero primero un desayuno Porque es muy importante para la salud Esta pizza Se supone que Fox Se la iba a comer ayer De hecho, ¿dónde está? Fox, ¿estás aquí? No No está Bueno, da igual Es un nuevo día Unas nuevas aventuras Por cumplir ¿Qué hay de más Contaminado? ¡Eh! ¡Raptor también! ¡Hola, Raptor! ¿Qué onda? ¿Esa no es la vecina nueva? ¿What? ¿Desde cuándo sale? Un momento Eso significa que... Ay, no Esparta Los acaba de ver ¡Ah! Ok, se acabó Bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, tengo que seguirlos Sí, 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 sí Fox tenía razón Algo traumaba a esta chica Pero... No pensé que sería la novia de Raptor ¿Dónde se dirigen? ¡Chum, chum, chum, chum! Momento espía Momento corin, detective Ok Sigue ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Ah! Nadie me ve Soy invisible para los demás ¿Dónde está Fox? Debería estar ayudándome A estos... En estos momentos ¿Eh? ¿Dónde se fueron? Vale Van a estar en la noria Perfecto Tengo que ir a... A ver qué hace Esparta No vaya a perder la cabeza ¡Voy allá, Esparto! Ay, no Esparta Debe estar retro jugado A ver ¿Qué es lo que hace? ¿Esparta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, what the fuck! ¿Qué estás haciendo? Esparta, ¿qué haces? No veo, no veo por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Qué trama! ¡Quiero ser una locura! Tengo que parar esto Como sea Debo resolverlo Ay, no Acaba de escoger la espada Ok, ok Tengo que resolverlo Pero primero debo encontrar a Fox Para que me ayude a solucionar esto Ay, ¿por qué no lo escuché? Tenía razón Pero es que es la primera vez Que me equivoco La mayoría de veces Siempre se equivoca a Fox Ok, Cori Encontra a Fox ¡Vamos! ¡Joder! Ya está anocheciendo Y Fox no apareció en todo el día ¿Dónde se habrán metido? Hablando de metidos Ahí está la nueva Mírala como va Y contenta ¿Qué es lo que tramas, niña? Ay, si solo estuviera Fox Me ayudaría a resolver esta cosa ¿Ustedes qué opinan? Raptor está saliendo con esa chica Y hizo a un lado a Esparta Él no es así Qué raro Pero puedes dejar un comentario Para ver qué es Cori, 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 Cori ¿Fox? ¡Eh! ¡Fox! ¡Fox! ¿Dónde has estado? Te estuve buscando todo este tiempo Es una larga historia Pero tengo poco tiempo ¿Qué? Me secuestraron La vecina me secuestró ¿Las te secuestró? ¿Por qué te secuestró? Estuvimos jumeando en su casa Para investigar Por qué tramaba algo malo Porque yo sabía que algo malo tramaba Ah Y tramaba algo muy malo ¿Qué? ¿Qué es lo que tramaba? Y lanzarse a Raptor Hice una poción de amor Y no, no tiene que ocurrir eso Pues llegas muy tarde, Fox Porque eso ya pasó Acabo de verlos entrar ¡Oh! ¿What the fuck es eso? Ah, así es el chango Estaba con la casa Me salvó, me salvó Muy triste Bailemos, chicos Está hablando ¿Cómo es que habla? Te preguntas eso luego de todo lo que pasó ¿No te sorprende? ¡Habla! Es un mono que habla ¿Dónde has visto un mono que habla? ¿Caricaturas? No solo eso Vamos a hacer esto ¿Eh? ¿Eh? Bueno, no vamos a hacer nada ¿Cómo etapa? Bueno, regresando al punto ¿Qué hacemos ahora? La cuestión es que Esa chica ya está metida en la casa de Raptor Y no solo eso Esparta se volvió loco Lo vi escogiendo tipos de armas Para matarla Y no va a salir nada bien Sí, tienes razón No va a salir nada bien esto Así que hay que buscar una solución Pero ya Pero ya Así que ¿Encontraste algo? ¿Algo en la casa? No No descubrí nada Solo este chango Descubrí nada más Demonios ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar algo Muchísimos Tengo una idea ¿Qué? ¿Qué solución? ¿De qué habla el mono? ¿Qué solución? ¿Qué? Por aquí cerca hay un lugar Que pueda ayudar ¿Ayudar? ¿O cómo? Sí, y tengo Te lo diré Antes dame un beso No, que no Fox, besa al chango Dale un beso No, que no, yo Ay, está bien Ya está Ay, qué rico besas Toma Ay, qué asco Bueno, todo por rato Vale, tenemos la dirección Ok, ok No es por eso Vale, ahora simplemente Encontremos No puedo acompañaros ¿Por qué? No le también necesitan Ah, no sabía que volaba ¿De dónde sacaste ese chango? Pobres, aquí Hay que contar rápido A la solución No importa, vamos Fuck, ¿ya llegamos? Casi, casi Déjame que ver Eh, a ver El árbol, sí El McDonald's Enfrente, sí Ok, y el caldero Tendría que estar aquí Enfrente Oh Creo que es aquí Eh Sí, creo que es aquí Oh, what the fuck Hola, señora Hola Buenas ¿Eso es el caldero? Yo soy la bruja Matilde ¿Cómo está? Eh, buscamos pociones Eh, sí hay, ¿no? Mira, ya te puedo dejar De ver la verruga que tiene Espérate, espérate Tengo que Tengo que hablar A mi querente Que está mi nadie Ese, ese es el lunar Ese es mi gerente Habla Ay Qué asco Bueno, solo voy a pasar Por las pociones, ¿vale? Gracias Ok, vete A ver, ven aquí Tal vez debe haber algo Ven, ven Hay que encontrar pociones Una poción que Hay que normales Que quite el desenarmaramiento ¿Qué? Cori, Cori Podríamos utilizar esta ¿Qué te parece? ¿Cuál esta? El poder del guión La podríamos usar ¿Para qué? Para acabar más rápido Qué chistoso, eh Qué chistoso No, a ver Dimensión Karma Luz Oscuridad Antihambre ¿Antihambre? Antihambre ¿Usted me serviría? ¿No? ¿No? ¿Interese? No, pues no hay nada No, bro, no Estamos corriendo Es que buscamos una poción Como Para que una persona Odie a la otra Pero no la odie Sino que No la quiera Pero que sí Desamoramiento Tengo que hablarlo Con mi gente Señor ¿Usted qué opina? Bueno, pues yo creo que Yo creo que este hombre busca Digamos Mira, aquí hay algo ¿Qué dice aquí? Mira, aquí hay una poción Para convertirte en furro Necesito cinco de estas Necesito Me la voy a llevar Me la voy a llevar No, no, no Esto es un repelente de tifurro Venga Me lo tomo Ahora sí Ok, déjate Oye, ¿qué hace cerca mío? Ok Entonces ¡Y! ¡Esta es lo que buscamos! ¡De desamor! ¡Esta es la que queremos! Oiga Sí, por favor ¿Cómo está? ¿Cuánto cuesta? Sígame, sígame Venga, para aquí ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Fox? ¿Trajiste dinero? No, nunca tengo dinero Pues entonces Agarremos la poción Y salgamos corriendo Está bien, está bien Vale Vale Malita, Sofía Quita de aquí Vale ¿Sabes qué? Creo que de correr No es una opción Eh ¿Cuánto es? Vale ¿Qué pasa? Háblelo con mi gerente Sin miedo, sin miedo Yo me sé al chango Te toca a ti hablar con el gerente Está bien, está bien Eh, hola gerente ¿Me puede dar la poción esa? Y ahora le vamos a pagar Bueno, si tiene visabruja Buenas tardes, buen hombre Claro que sí, mi hermano Todo un bruto Bueno, gracias por todo, eh Nos vamos Corre Fox, vamos a hablar de aquí Corre ¡Dinero! ¡Venga para acá! ¡El dinero! ¡Corre! ¡Corre! Fox, date prisa, date prisa Esta poción caduca en dos minutos Verás Está bien, está bien Lo que vamos a hacer es esto Yo me dirigiré a la casa de la bruja esta Le quitaré todas sus cosas Mientras tú le darás la poción a Raptor ¿De acuerdo? Ok, ok, ok Lo haré, lo haré Ok, manos a la hora Listo, plan, listo Dale, dale Raptor, ¿dónde estás? Hola, Raptor Soy tu vecino y tal No te preocupes Me mandó tu vecina a que te dé esto Dijo que tenga que tomarlo Así que tómalo, tómalo Perfecto, perfecto, funciona ¡El caldero, el caldero! ¡Sí! ¡Hay que quitar esta cosa! ¡Perfecto! Y ahora me la llevaré Donde no la encuentre esa bruja ¿Qué se ha hecho? ¿What the fuck? Has arruinado mis planes ¿Por qué tienes voz de hombre? Has arruinado... Ya, no puedo robarle la fortuna a Raptor Lo siento No fue mi intención ¡Ayuda, Fox! ¿Dónde estás cuando se me necesita? ¡Comí el monstruo! ¡Ayuda! ¡Por favor, sálvenme! ¡Por favor, necesito que me salven de este monstruo! ¡Me va a matar! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Pero si es Esparto! ¡Oh, vamos Esparta! ¡Dale! ¡Dale sus madrazos! ¡Acaba con él! ¡Ay, qué bueno está esto, eh! Lástima que Foxo lo esté perdiendo ¡Vamos! ¡Vamos Esparta! ¡Acaba con él! ¡Sí! ¡Dale duro! ¡Que aprenda! Eh, espera ¿Eres él o ella? Ya no sé que eres ¡Vamos! ¡Acaba! ¡Extermíralo! ¡Esparta! ¡Dime que estás ganando, por favor! ¡No! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo derrotó! ¡Qué grande el Esparta, eh! Al fin y al cabo sirvió que esté equipado Me pregunto dónde estará Fox ¿Dónde se habrá metido? ¡Colin! ¡Colin! ¡Fox! ¡Bro! ¡Te perdiste de lo mejor! ¡Esparta acabó con ese monstruo! ¡Sí! ¡Lo hizo Ñicos! ¡No vistes! ¡Qué hermosa pelea! Oye, por cierto ¿Dónde estabas? Eh, je, je Bueno Yo estaba Y bueno Así es como se hornea un pastel ¿O sea que casi me mata a un demonio Por enseñarle a Rattor a hacer un pastel? Eh, sí Ay, es que no tienes remedio ¡Venga! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a quitar todo lo burro que tienes! ¿Dónde estás? ¡Vuelve, cobarde! ¡Enfréntame! Ey Aún te queda mucho por disfrutar Y puedes verlo por aquí